Hola amiguitos ¿Qué es lo que está pasando? Ok, como yo no sirvo para intro, ustedes saben que yo no sirvo para intro para decir Hola amigos, ¿qué es lo que hay? Bienvenidos a otro nuevo video Voy a estar jugando un juego que se llama Getting Over It Es un juego que lo vi y en verdad, por lo que vi, saca por el techo bien brutal Yo espero no romper nada Yo espero... Controlarme Yo espero Pero Vamos Acuérdense de utilizar mi código de Fortnite, Gabilon con doy de punto Gabilon con doy de punto Vieron, vieron, vieron que es linda mi Mi linda Azulcata Bueno, si papi me escucha diciendo mi linda Azulcata En realidad se la regalé a mi papá de vida de padre Pongan ahí nombre, porque todavía no tiene nombre Miren que cosa bella Dile hola a todos ¿Qué tal, hermano? Vamos a empezar el juego A ver si no Empezamos por el techo Espero no sacarme por el techo En realidad ¿Qué es que hay que ponerlo en el cinto? ¿Qué? Mi inglés es bastante brutal Getting Over It Wow, nuevo juego Ok, soy un... Oh, soy un hombre dentro de una olla O caserón es esto, qué sé yo Ah, diablo Este juego para mí Que va a ser un asco total Tengo que... Tengo que usar la pala Para Ay, no me gusta ya este juego Ok Ok, Gaby, apenas está empezando Ruelo con calma Ok, ahí está, ahí está Ahí está Es que... Lo que... Uff, 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 ahí, ahí Lo que... Este juego... Por lo que veo La vamos a pasar mal aquí Hoy Ah Ay, no me diga que me ponen música y todo No Ok 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 Ok, ya, ahí está Ok, ya ahí está Oh Oh, ya sé que sé No, no, no No, no, no No, no, no Ah Cacho, este juego Es bien Es bien La realidad es que no entiendo este juego O sea O sea Ay, esto es difícil, ¿por qué yo pongo vueltos juegos? Ay, vamos Gabi, tú puedes No sé si es mejor usarlo con el p*** No puedo pasar ni la primera parte Ok Ok, escúchenme Se supone que con el martillito este Con el martillito, ah Con el martillito este de, 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 de Madre No sé No sé ni a qué No sé ni a qué No sé ni a qué Ya, ya, ya Ya lo cojo Ya lo cogí Ya No, 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 no No te caigas No te caigas No te caigas Oh 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 Ok Eh, eh, eh Ah Ok, ok Ahora puedo hacer el salto de gloria aquí Ah El salto de gloria Ah Ah No Martillito apestoso Tienen una apesta coitra ahí adentro Ah 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 ¡Vamos a la otra parte! ¡Tienes que tener una peste a fundir! ¡Tú tienes que tener una peste allá adentro, papá! ¡Ey! Gracias por venir conmigo, Mr. Criado ¡Sí! ¡Ya va a hacer una parte! ¡Es una parte! ¡Es el comienzo, mamá! Ok, ahí está ¡No, no, no! ¡Oh! 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 Y si yo me meto el mao Por la boca Y lo En verdad, en verdad, en verdad El que se invento este juego Quiero, quiero que le envíen este mensaje Al que se invento el juego Tú no tenías más nada que hacer con tu freaking vida Más nada yo tengo que hacer Que estoy jugándolo Uy, vamos Sube por lo menos un escalón arriba ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Estás haciendo lo mismo ahorita, estúpido Ay, 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 ay Vi una vez un animalito Ok 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por favor, vamos Vamos, vamos Vamos, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué haces? Cuidado con lo que haces Cuidado Ok Ok ¡No, no, no, no! Ok A este ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos, aplausos ahí en los comentarios! Porque subí un poquito más ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Me pone una canción pa' colmo No puedo jugar estos juegos No puedo jugar estos juegos Mierda, de juego Yo quiero estar contigo Tienes que decidir si te quedo o te vas Dime si tú quieres conmigo Voy a comerte toda Estoy contigo nada más Yo quiero estar contigo Tienes que decidir si te quedo o te vas